Un hombre murió producto de una descarga eléctrica en el sur de Quito. El cuerpo fue levantado desde la terraza de una casa de dos plantas, donde trabajaba como ayudante del maestro soldador. Qué irónica a veces resulta en la vida. Era su primer día de trabajo en el feriado por el Día Internacional del Trabajo y murió laborando como ayudante del maestro soldador. La emergencia fue reportada pasado el mediodía. Supuestamente la varilla que manipulaba topó con el cable de alta tensión y la descarga eléctrica terminó con la vida del joven de 22 años de edad. Solo le ha jalado la corriente, porque una tubería estaba moviendo, pero le jaló la corriente. Supuestamente la corriente corrió por su cuerpo comprometiendo órganos vitales. El joven ayudante no volvió a pararse. En medio de la sorpresa de todos, el cadáver fue bajado desde la terraza del segundo piso de la casa en construcción. Como estaba agarrado con las dos manos, seguramente le pegó al estómago y le cogió todo el impacto de la energía al señor. Entonces una vira ahí y ahí termina. La víctima supuestamente no llevaba equipo de protección que ayude a mitigar la descarga, el riesgo que significan las construcciones de escasos centímetros del cableado eléctrico. En esta ocasión volvió a inlutar a una humilde familia. Sin protección es lo peor, lo peor que trabaja uno así nomás por la necesidad. El infortunado ayudante era oriundo de Pujilí. El destino no le dejó ni siquiera cobrar su día de trabajo. Triste historia que una vez más dejó ver lo frágil de la existencia. Nadie tiene la vida comprada. Sucede estos accidentes tan terribles que estamos viendo. Y pienso, como le digo, falta de precaución. La trágica historia se escribió en esta casa esquinera del barrio 6 de Agosto, en el sector del Calzado. En Quito informó Iván Casamen.